En este momento nos estamos preparando en la categoría ya superior, digámoslo así, para el próximo campeonato que tenemos. Es un campeonato abierto en Brasil. Van a irse cuatro niños del Club 27 de Febrero a representarlos, tanto a Girón como a La Suá y al Ecuador, obviamente. Este es un campeonato abierto, se llama Copa del Río de Janeiro. Van a participar cuatro niños, como había mencionado. Son niños de 12 hasta 15 años en esas categorías. Esto de aquí se da previo a la organización del ranking nacional y también el campeonato nacional. Luego de eso saldrán los seleccionados para el Panamericano, que será en el mes de noviembre. Van a irse cuatro niños, entre ellos están Melanie, Pablo, Keila y también Javier Jarre. Viajan con dos entrenadores de Azoi. Mi entrenador de aquí del Club, él va a viajar también a Brasil. ¿Cómo está preparándose usted para esto? Practicando todos los días y no faltando los entrenamientos. ¿Qué días no más practica usted? Lunes, miércoles y viernes. ¿A qué hora? De cuatro a cinco. Me emociona porque es fuera del país, es el país de Brasil. Y por la competencia. Me emociona mucho por representar a Girón y Ecuador. Esta invitación llega a lo que es directo a la Federación Ecuatoriana de Judo. Y por ende ellos realizan la invitación a la Federación de la Azoi y también a sus clubes, a la Asociación de Judo. Lo que pasa es que nosotros somos un semillero a nivel nacional. Y por ende somos considerados también para futuras elecciones. El Judo es siempre, se ha mantenido buenos, excelentes deportistas, ya sean en diferentes áreas, sino que pienso que no ha habido mucho apoyo. Entonces es por eso de que han quedado figuras atrasadas, tanto en deportes como baloncesto, judo, en diferentes disciplinas. Entonces, lo que yo trato de hacer con el judo en sí es de que los niños no frustren sus sueños y puedan cumplir. Son costosos los vuelos, etc. Principalmente nosotros estamos realizando una rifa. Posterior a esto, el día lunes, vamos a ingresar los oficios al GAD municipal y también a diferentes entidades públicas y privadas para que nos puedan apoyar con su auspicio. Ellos viajan el 12 de septiembre y llegarían acá el 18 de septiembre. Enrededor de 6, 7 días. Primero ellos van, tienen entrenamientos en diferentes escuelas de judo, como topes que se les denomina. Y luego de eso el campeonato es el 17 de septiembre en Río de Janeiro y el 18 están de regreso. Directamente nos pueden apoyar, como menciono, acercándose al club 27 de febrero o contactándose con cualquiera de los miembros de la directiva. Tal es mi persona, el señor Milton Álvarez, Marco Lojano, Lourdes Ramón. Muchas gracias por los que me apoyan económicamente. Muchas gracias.